Quería contarles que nuestro amigo Ángel le picó el bichito de poder dedicarle un poquito más de tiempo a su tarea artística. La verdad que es un talento en eso, durante este año ha resignado su vocación por la función pública. El compromiso es que siga siendo parte del equipo, por eso es que va a tomar la responsabilidad en el Ministerio de Cultura, Enrique Abogadro, que es parte de nuestro equipo desde hace muchísimos años, para mí que además soy amigo de él de hace mucho tiempo, es un orgullo que volvamos a trabajar cerca, siempre fuimos parte del equipo, pero vamos a trabajar cerca también, para seguir adelante con la enorme movida cultural que tiene la ciudad, que es fantástica, que es diversa. Los Ángeles ha hecho un gran trabajo en ese sentido y estamos convencidos que Enrique lo va a continuar y por supuesto le va a sumar también su impronta personal. Bueno, la verdad fue un orgullo participar este año y medio junto al equipo de Horacio, de Felipe, bueno, de toda esta jefatura de gabinete. Me sentí muy orgulloso, estoy muy contento con el trabajo realizado, muy contento con el equipo que hemos tenido, con las cosas que hemos conseguido, pero la verdad que le agradezco muchísimo a Horacio y a Felipe, que todos que hayan entendido esta decisión de seguir siendo parte del equipo, porque me siento parte del equipo, me siento integrado. Sentí la necesidad de volver a la producción, al teatro y, bueno, a la música. La verdad que yo estoy muy emocionado y estamos muy emocionados, porque para mí es un honor y por qué no una oportunidad de aprendizaje también. Y el desafío entonces que tenemos es que la cultura se sume firmemente a esta transformación que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires y la idea es poder plantear a la cultura como uno de los ejes de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires.